Jesús Manuel Corona deja atrás a la selección mexicana y piensa únicamente en dar resultados con el Porto. El Tecatito explicó el por qué su ausencia del trim en la pasada Copa Confederaciones. Pues la verdad me siento muy bien, trabajando al día a día como han venido haciendo estas dos semanas. Ya lo hablé en su momento lo que pasó sobre la selección y bueno ya lo dejé claro. Fue un momento familiar y ya está. Ahora toca trabajar y bueno, sacar lo mejor que tengo. Corona indicó que el equipo tiene que trabajar mucho para poder alcanzar el nivel futbolístico que se pretende y convertir a los dragones en un cuadro protagonista. Sí, agradecer principalmente por la confianza y pues me siento muy feliz, estoy contento de volver a, después de unas vacaciones, de volver a pisar cancha y luchar, luchar por ese objetivo que tenemos todos que es obtener la liga. Que hay que trabajar, hay que trabajar mucho físicamente, ya poco a poco iremos entendiendo el futbol que él tiene pensado darnos y bueno, tratar de concretarlo.